El Prieto Pero hay muchos envidiosos que los quieren encerrar El que quiera verlo preso se tiene que persinar No presume de valiente pero le sobra valor De la pasión por Tijuana, por Rino Bayonaisco De Los Ángeles a Fresno el puesto se lo ganó Carga una super fajada, cancha de rosicromada Tiene gente que los cuida y es una raza pesada Por donde quiera que la anda, le sobran los camaradas En otro casilverado siempre lo miran pasear La mujer es muy bonita porque sabe enamorar Dinero nunca le falta porque sabe trabajar Le gusta andar bien vestido, oro, platina y vice Con botas de cocodrilo, dos cintos se ve brillar No le pide adiós mujeres, no más que no pongo un diá Carga dinero en la bolsa para gastar cuando quiere El Prieto dice sonriendo Hay que gastar mientras puedes Y hay que gozar de la vida Antes que la muerte llegue Ahí va un saludo sincero Con gusto a sus camaradas Al rancho de Santa Cruz El encuentro y la cañada Luis Cien Grande y Turicato Donde hay raza muy pesada